Buenos días, mi nombre es Diego Bendaño y estamos en Veo. Esta mañana entrevistaremos al doctor Orgero, que es el director del Instituto de Radiosecronomía, INRAS, de nuestra universidad. Él ha investigado bastante sobre los sismos en nuestro país. Y precisamente hoy, a las 10 de la mañana, tenemos un simulacro de sismo. Vamos a conversar más sobre este tema y cómo se da el fenómeno en nuestro país. Buenos días, doctor Orgero. Buenos días. Últimamente se tienen muchas noticias de sismos, ¿no? Anoche, sin ningún lejos, acabaron un sismo en Huacho. Hace unos días también ha habido uno en Italia, ha sido bastante devastador. ¿Por qué se están produciendo estos movimientos telúricos? Los movimientos telúricos se producen todo el tiempo. La sensación de que hay más ahora es solamente una sensación. Tal vez estamos más alertas, estamos más juiciosos sobre lo que tenemos que hacer en el caso de un sismo. Pero los sismos son fenómenos probabilísticos. Los sismos se conocen hasta ahora como fenómenos probabilísticos. En la naturaleza hay fenómenos probabilísticos que no podemos predecir exactamente cuándo va a ocurrir algo. Los conocemos estadísticamente. Y los otros que son determinísticos. Sabemos cuándo sale el sol y cuándo se pone el sol todos los días y lo podemos calcular con una precisión extrema. ¿Cuándo se va a producir un eclipse? Por ejemplo, lo podemos predecir. Esos son determinísticos. Los sismos son probabilísticos. Y por lo tanto, los sismólogos han venido estudiando los sismos de manera estadística. Se sabe cuándo hay más, cuándo hay menos. Es como estudiar en un casino la ruleta. Si hace mucho tiempo que no sale el número 8, entonces decimos en cualquier momento puede salir el 8, porque hace mucho tiempo que no sale el 8. Porque sabemos que todos los nubos deben salir uniformemente. Y eso es la forma como se vienen estudiando los sismos hasta ahora. Sabemos, se intuye, que los sismos no son predecibles. Porque si son probabilísticos, no podemos saber exactamente cuándo va a ocurrir el próximo. Sabemos las zonas donde puede haber más que otras. Sabemos que en el Perú, por ejemplo, hay más sismos. Sabemos que en el sur del Perú, en la zona de Ica, Pisco, hay una cantidad de sismos un poco mayor que en otros lugares del país. Por ejemplo, sabemos que en la selva hay mucho menos sismos. Sabemos que los sismos en la selva, tal vez en las sierras, son menores y un poco menos destructivos. Claro que son más profundos. Pero son consideraciones estadísticas. Lo que nosotros estamos haciendo en el INRAS es estudiar los sismos, no desde el punto de vista probabilístico, estadístico. Los estamos estudiando desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geofísico. Es decir, cómo podemos observar la naturaleza y ver qué consecuencias tiene lo que sucede bajo tierra para ver qué señales premonitorias, anticipatorias al sismo nos pueden decir cuándo viene un sismo con mucho mayor precisión. ¿Con qué anticipación se puede prever ese tipo de fenómenos? Bueno, hasta ahora no se puede, hasta ahora no se puede, pero vamos camino a eso. Hay teorías que tienen vinculación entre la parte eléctrica de la materia y lo que está sucediendo por la presión, la alta presión a la que están sometidas las placas que intervienen en la producción de un sismo. Y eso es lo que nos lleva a, nos ha llevado a determinar que hay ciertos fenómenos que tienen una anticipación que hasta ahora, por el método que estamos usando, va desde los ocho días hasta los diecisiete días. Hay fenómenos eléctricos que se producen cuando las presiones van aumentando a diferentes tiempos antes del sismo. ¿Y todo eso se produce bajo tierra? Todo eso se produce bajo tierra, decenas o centenas de kilómetros bajo tierra. Ustedes están haciendo una investigación ahora en varios puntos del país, ¿no? Con unos medidores que se llaman electromagnetómetros, me parece. Se llaman magnetómetros y lo que hacemos es medir las variaciones locales del campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético. El campo magnético es producido por corrientes eléctricas en el núcleo, en el núcleo de la Tierra. Bueno, lo que se está descubriendo es que la alta presión que produce la placa de Nazca contra la placa continental libera unas irregularidades de algunos compuestos químicos en las rocas y libera cargas eléctricas en enormes cantidades. En estos volúmenes, estas áreas enormes, se producen cargas eléctricas en muy alta cantidad. Esas cargas eléctricas pueden viajar a través de las rocas por un fenómeno que se llama difusión. Y por lo tanto, se pueden desplazar más allá del lugar del foco o del futuro hipocentro donde se va a producir la ruptura entre las dos placas. Esas cargas eléctricas, al viajar, producen corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas alteran el campo magnético local. Y nosotros con nuestros magnetómetros detectamos esas variaciones del campo magnético. Los magnetómetros tienen tres ejes y eso nos permite saber la dirección de donde vienen las cargas eléctricas. Anteriormente teníamos dos magnetómetros en el sur. Hemos priorizado el sur porque especialmente la zona de Moquegua, Tacna, aparentemente tiene una mayor probabilidad de ocurrencia de un sismo. Por lo tanto, hemos priorizado esa zona y la zona de Chincha porque existen movimientos vinculados con el movimiento anterior. Entonces, lo que hacemos es estudiar esas variaciones, las monitoreamos y ahora hemos instalado más magnetómetros. Por lo tanto, tenemos magnetómetros relativamente cercanos que nos van a permitir hacer una triangulación, nos van a permitir encontrar el punto de donde vienen esas cargas y por lo tanto, tener mucho mayor precisión en el lugar donde se va a producir el sismo. Se habla de que siempre existen sismos todos los días, solo que algunos son bastante imperceptibles. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es absolutamente cierto. La actividad sísmica es como un ruido, es como el movimiento de las olas del mar. Vemos que hay una variación, hay olas chiquitas, hay olas más grandes. De vez en cuando viene una ola muy grande. Y eso es más o menos lo que sucede con los sismos. Hay todo el tiempo una sismicidad de fondo, una micro sismicidad. Hay pequeños sismos que no lo llegamos a sentir. Los instrumentos sí lo sienten. Entonces, podemos ver que hay una especie de ruido de fondo permanentemente. De vez en cuando, uno de esos sismos es más fuerte. Y cuando es más fuerte, los lugares cercanos lo comienzan a sentir. Cuando es más grande, no solamente los lugares cercanos, sino los lugares más distantes. El sismo, por ejemplo, del año 70, frente a Chimbote, llamado sismo de Huaraz. En realidad no fue en Huaraz, fue frente a Chimbote, fue en el mar, el epicentro. Ese sismo se propagó por muchos lugares del Perú. Nosotros creíamos que había sido un terremoto en Lima. La costumbre popular tiende a asociar el movimiento con el lugar solamente. Pero en realidad lo que sentimos es el viaje de las ondas sísmicas, que se propagan, que viajan a diferentes lugares. Mientras más se alejan, más se atenúan y se siente menos. En este caso no hay que esperar de repente un gran sismo para hacer este tipo de estudios, o sea, los que se llevan a cabo en el Inglaterra. Exactamente. Nosotros estamos estudiando todos los sismos que son registrables, que se pueden registrar. ¿Qué tan cierto es esta creencia de que estos sismos chiquitos van liberando energía, que evita un sismo mayor? Sí, es verdad. Los sismos pequeños van liberando energía porque el movimiento de las placas en algún momento tiene que romper la conexión con la otra placa. Y eso significa que si va rompiendo poco a poco, en pequeños lugares, en varios lugares, entonces se va liberando la presión de la placa y se evita el sismo mayor. Pero también una continua liberación de estos pequeños sismos también son premonitores de un sismo mayor. Son lo que en inglés se llaman los foreshocks o los antecesores. Así como hay una réplica, también pueden haber antecesores a los sismos. Entonces, estamos estudiando todo esto en la medida de las posibilidades. Traemos la señal. Hay una empresa que es telefónica del Perú que nos trae la señal desde los lugares donde se producen. Se envía por telefonía celular a las torres y eso entra a internet y nos permite tener la información y poderla estudiar. ¿Eso se ve casi instantáneamente? No, no se ve instantáneamente. Hay un proceso que toma algunas horas recoger la información de todos los magnetómetros. Se recoge cada hora, ¿verdad? Y se analiza. Entonces, toma un tiempo. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con varias personas, con varios alumnos. Estamos trabajando en un software, en desarrollar un software que nos permita automáticamente analizar esto con mayor precisión y tener un registro automático. Y vamos camino a tener un software distribuido que se pueda colocar en las 500 computadoras de la universidad y con un programa que tiene la día de modo que podamos automáticamente estar todo el tiempo procesando esto cuando tengamos más magnetómetros. Ahorita viene un magnetómetro. Hicimos un evento hace un par de meses, hicimos un evento aquí en la universidad y con el auspicio de Telefónica. Y Telefónica se hizo un convenio con ellos firmado por el rector y el presidente de Telefónica que nos ha traído una donación de Telefónica para comprar un magnetómetro. Vamos a comprar un magnetómetro para el área de Lima, que no tenemos. Luego viene una propuesta que le vamos a hacer a Telefónica para una donación mayor para comprar cinco magnetómetros más para el área de Lima. El área de Lima es muy importante. Gran parte de la actividad económica está en el área de Lima. Por lo tanto, queremos instalar esto. El primero posiblemente va a ser instalado en la isla de San Lorenzo. Y los demás hacia el sur y hacia el norte, de modo de estar monitoreando lo que sucede en esta área. ¿Cómo es un magnetómetro? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde se instala? ¿Cuánto cuesta? Bueno, los magnetómetros constan de unas bobinas. Son unas bobinas que tienen aproximadamente un metro de largo y se instalan tres bobinas. Dos horizontales en la superficie y una vertical. Son tres ejes perpendiculares. La información de estas bobinas es recogida por un equipo. Este equipo es un equipo electrónico sofisticado que convierte las señales a digital. Las envía a un procesador o a un computador interno. Y luego las almacena y finalmente las acomoda para ser interrogados remotamente por internet y transferirlas. Tiene un panel solar que le permite tomar energía del sol, almacenarle una batería y por lo tanto es autónomo. Y un sistema de comunicaciones celular a una torre de telefonía celular por la cual recogemos la información. Es una estación autocontenida, es una autónoma. Tiene además otras cosas. Tiene, por ejemplo, sistemas de sincronismo de tiempo por GPS. Tiene medidores de conductividad del aire, que es importante. Las cargas eléctricas salen también a la superficie. Queremos ver qué cosa es lo que sucede. Lo que estamos haciendo es realmente algo semejante a lo que se hace con, por ejemplo, estudios del corazón. Hasta que no aparece el electrocardiograma, los médicos del corazón estudiaban el corazón, las enfermedades cardíacas, a través del sensado del pulso. Y lo que sensaban eran las ondas mecánicas, conforme la presión en la arteria traía latidos del corazón. Cuando se inventa el electrocardiograma, se ha pasado a una situación en la cual ahora al paciente le ponen una serie de sensores en todo el cuerpo, desde las piernas, los brazos y el cuerpo. Y mediante una computadora se registra y se analiza señales eléctricas que provienen del corazón y que dan un anticipo muy importante de las enfermedades cardíacas. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. En vez de censar los movimientos de la Tierra cuando viene el sismo y de ahí sacar conclusiones, tenemos que esperar que venga el sismo. Y no sabemos cuándo va a venir y no sabemos tampoco qué intensidad va a tener, qué daños va a causar. Lo que estamos haciendo entonces es recoger señales eléctricas mediante estos sensores, que son como los sensores del electrocardiograma, que colocamos en el cuerpo del paciente. En este caso, el paciente es el territorio donde se puede dar el sismo. Y entonces se recoge esta información, se estudia con anticipación, con esperanza de que algún día tengamos un método desarrollado para poder predecir estos sismos. Es un trabajo complicado, es un trabajo largo, es un trabajo multivariable, intervienen muchos sensores, hay varios, le puedo nombrar siete, ocho formas de censar eléctricamente lo que sucede. Nosotros en el INRAS estamos tratando de desarrollar proyectos en cada una de estas áreas. Y tenemos alumnos que están haciendo sus tesis, estamos haciendo investigación para crear métodos de censado eléctrico para obtener información, no solamente por el lado de magnetómetros, por el lado de luminiscencia, por ejemplo. Son estas luces que hubo en el... Exacto. Se sabe que estas luces en sismos grandes pueden ocurrir antes de los sismos. Es más, hay evidencias que en el terremoto del año 1746 en Lima, 28 de octubre de 1746, fue tan intenso y produjo tres semanas antes luces en la isla de San Lorenzo. Por eso es que tenemos interés en implementar este magnetómetro en San Lorenzo. San Lorenzo aparentemente tiene la capacidad rocosa, la conexión rocosa para la conducción de estas cargas. Como que hace tierra. Claro, está conectada con la roca, con la roca ígnea, con la roca antigua que tiene capacidad, una mayor capacidad de conducción de estas cargas. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos algunas preguntas desde Facebook y Twitter. Si quieren formularlas pueden entrar a facebook.com.puc o a twitter.com.puc o arroba.puc. La primera es de Manuel Fontana, desde Facebook. ¿Se ha demostrado que los simulacros mitigan los daños que causan los daños posteriores? ¿Se puede ver que hay algún tipo de reacción a partir de los simulacros para que los contribuyan a que haya menos daños? Yo creo que sí, los simulacros es lo único que nos queda mientras no podamos predecir el sismo. Y son sismos, entre comillas, sismos creados para efecto de ver la reacción de la gente. Y la reacción de las áreas que tienen que socorrer a la población. Yo creo que los sismos son excelentes formas de prepararnos. Sin embargo, yo tengo una crítica a que los sismos son solamente, hasta ahora hemos tenido simulacros de sismos anticipados. Y todo el mundo sabe, y se convierte ya en un lugar común, la gente sale, se pasea, conversa, y no lo toma muy en serio. Yo creo que debemos de pasar a una etapa posterior, una etapa absolutamente necesaria, que es que los sismos, los simulacros de sismos deben ser inopinados. Debemos tener un sistema de alerta, mediante timbres, sirenas, por ejemplo, en el campus. De modo que nos acostumbremos a reaccionar a esas señales, no necesariamente al sismo, sino a las señales. De modo que cuando haya un sismo, nuestra reacción sea casi un acto reflejo. Esto se está haciendo en colegios. Yo conozco un caso, de un colegio donde todos los meses, una vez al mes, se hace un simulacro de sismo inopinado. En cualquier momento, suena a estos timbres especiales. Esto es un colegio de niñas pequeñas, de 3 a 7 años de edad, y las niñas ya están acostumbradas. Es un acto reflejo. Suena el timbre, se preparan, salen, se toman de la mano, salen ordenadamente, se van al jardín, y ahí se quedan en el medio del jardín, lejos de los edificios, guiadas por sus maestras, y todo el mundo reacciona de manera automática. Esto ha sido observado por padres de familia, en el momento que ocurrió un verdadero sismo, y se quedaron asombrados de ver el orden y la tranquilidad de las niñas a reaccionar con el sismo. Lo que pasa es que las niñas estaban reaccionando a un reflejo que ya estaban acostumbradas a realizar. Yo lo he vivido cuando he estudiado en el extranjero. La campana sonaba a las 3 de la mañana y teníamos que salir de los dormitorios, afuera, en invierno, con lluvia, y teníamos que salir. Entonces, la preparación real y efectiva es muy importante. Por lo menos, si a nivel nacional no se entiende esta necesidad, yo recomiendo que a nivel de la universidad lo debemos hacer. Debemos pasar a sismos inopinados. ¿Que esto va a perturbar las clases? Sí, seguramente. ¿Que va a perturbar el desarrollo de la vida en la universidad? Sí, claro que sí. Pero ese es el precio que tenemos que pagar para prepararnos bien para un sismo. Últimamente, no tan últimamente, hace un año aproximadamente, un año y pocos meses atrás, hubo un simulacro de sismo anticipado a una hora que no era como hoy a las 10 de la mañana. Un sábado a las 7 de la noche. Yo estaba en Larcomar en ese momento. Estaba en un restaurante con unas personas, estábamos cenando en el restaurante. Vino el mozo y nos dijo que teníamos que pagar la cuenta y salir inmediatamente del restaurante, porque dentro de poco iba a haber un simulacro de sismo y teníamos que evacuar. Y toda la gente en Larcomar, ocurrió lo mismo, de las tiendas lo sacaron, de los cines no hubo funciones, suspendieron las funciones durante una hora, causaron un problema tremendo, un gran malestar en la población, porque habían planeado su noche del día sábado y iban a ir al cine a una hora y luego les cambiaron todo, les atrasaron la función una hora, para no tener el problema, no manejar el problema de cómo evacuar a las personas. Pero esto derrotó el propósito del simulacro, porque no se vio la reacción de la gente y la gente no se ha preparado para un sismo real. El sismo real va a ocurrir en el momento menos pensado y no podemos decir, hay que evacuar todo para no participar en el simulacro. Yo creo que esa fue una mala acción de estas tiendas y de los cines que no supieron conformarse a lo que quería Defensa Civil. El INDECI creo que planeó bien ese simulacro, pero muchos lo derrotaron de esa manera. Si derrotamos nosotros mismos las emergencias, la preparación para las emergencias, nos estamos condenando a sufrir daños. Yo creo que eso es lo que tenemos que inculcar en la población. Y en la universidad, que es un centro educativo, creo que debemos educar en esa dirección. Yo estoy a favor de recomendar que tengamos sismos inopinados y un sistema de alerta adecuado en el campus para que los simulacros se den en el tiempo menos pensado. Bueno, para finalizar, ya va a dar las 10, tenemos una pregunta desde Twitter. ¿El cambio de clima previo a un sismo fuerte es un indicador real o es una casualidad? No, no. Si es que lo hay, es una casualidad. Hay otros fenómenos que sí se pueden dar. Estamos estudiando, por ejemplo, algunas pequeñas concentraciones de vapor de agua que pueden darse en la atmósfera a través de cargas eléctricas. Pero de ahí a que exista un cambio de clima, porque hay un cambio de clima, se avecina un sismo y cosas por el estilo, la verdad que no hay nada en esa dirección. ¿Es un punto fuerte, esa del sol, no es un indicador de eso? No, no son indicadores. Bueno, hay una última, también de Twitter, de David Leyva, dice, da la impresión de que se estuviera registrando sismos con más frecuencia. ¿Es verdad o es que ahora se nos informa más sobre eso? Exactamente. Ahora se informa más, ahora estamos más conscientes, lo cual es bueno. Pero yo no soy sismólogo. Nosotros estamos haciendo un trabajo interdisciplinario y esto es importante porque la ciencia avanza en el sentido de combinar. Las divisiones conceptuales son solamente razones metodológicas, pero no tienen nada que ver, la naturaleza es una sola. La sismología nos dice, los sismólogos nos dicen que no existe un cambio realmente de una mayor actividad sísmica, simplemente estamos más conscientes. Hablando de esto, ¿de qué disciplinas son las personas que trabajan en el INERAS? Bueno, ahora tenemos gente de electrónica, de física, de industriales, de telecomunicaciones. Tenemos visitas de muchas personas del área de humanidades. Estamos buscando la participación realmente de todos los alumnos y profesores que quieran, que estén interesados en el área. No hay necesidad de ser expertos. La interdisciplinaridad es fundamental y queremos atraer gente de todas las disciplinas. Entonces, hay tema para todos. Muchas gracias, doctor Ero. Gracias por la entrevista. Nos hemos estado con el doctor Jorge Ero, director del Instituto de Radiosonomía de la Universidad de México. Y preparemos para el único sismo determinístico que va a ocurrir en un par de minutos. Participemos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.